Suiza, por supuesto. Watson, dividiremos las tareas. Yo haré un informe sobre los detalles de la muerte del detective Colby, puesto que este asunto requiere sumo tacto y discreción. Bueno, yo nunca. Gracias, estoy seguro. Watson, sabe que soy impersonal, cada uno en su especialidad. Confío en usted para que reserve dos pasajes para ir al continente inmediatamente. Y Watson, averigüe todo lo que pueda sobre un lugar llamado Instituto Edelweiss Negro y compruebe que su sede está en Suiza. Creo que ese lugar, si lo encontramos, albergará las respuestas que buscamos. Dese prisa, que empiece el juego. Un momento, Holmes, está leyendo revistas sensacionalistas. Admito que esperaba encontrarle sumido en recortes de noticias antiguas buscando similitudes con el caso. Sin embargo, para mi sorpresa, está leyendo alguna aventura extravagante sobre héroes inverosímiles. Cuidado con considerar la literatura popular poco digna para nosotros, Watson. Además, ¿no pueden sus lectores considerarme a mí un héroe inverosímil que vive aventuras extravagantes? Holmes, a veces va usted demasiado lejos. No hablemos de ello, Watson. Esta horrible figurita me pone de los nervios, Holmes. Este viaje a Suiza trae malos recuerdos, ¿no? Watson, esos acontecimientos deben permanecer en el pasado. Sin embargo, no me reuniré con usted en Suiza. Cuando el tren llegue a León, me temo que tendremos que separarnos porque tengo que resolver asuntos en otro lugar que me llevarán algún tiempo. Pero, Holmes... Como médico, sus impecables referencias le permitirán avanzar hábilmente con nuestra investigación en el Instituto Edelweiss Negro. Es probable que mi presencia levantara sospechas y perjudicara el caso. Le escribo el nombre de un policía suizo en este trozo de papel. Está destinado en un pueblo cercano al instituto y es un hombre capacitado y de confianza. Diríjase a él y no levante la más mínima sospecha durante su visita. ¿Y usted, Holmes? En cuanto a mí, Watson, investigaré el caso por otro lado. ¿Y usted,reeu? Hola. ¿Eh? Gracias por ver el video. 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 Buenos días señor. Allí nos encargaremos de todo. Quiero... Gracias. 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 Gracias.